No se puede hacer nada sin esperanza ni confianza. Reflexión del día el optimismo es la fe que dirige al éxito. Gel en que la Aries en el trabajo tendrás que mantenerte bastante atento a tu alrededor, porque alguien podría jugar en tu contra y estancar el proyecto que lideras. Trayendo como consecuencia una afectación a tu reputación laboral. Será conveniente que muestres algo de empatía en tu entorno personal, esto creará un ambiente más armonioso. También te puede interesar, fíjate con quién eres compatible. Tauro hay muy buenas expectativas para el amor. Pero deberías mostrarte más afectivo con tu pareja o conquista para que los sentimientos de ambos fluyan hacia una mejor relación. Rompe la rutina aceptando una propuesta que te hará un buen amigo que al principio te parecerá una locura, pero que analizándola bien, no parece tan descabellada. También te puede interesar, Tauro y sus mejores cualidades Géminis estarás pasando por una etapa de reflexión que te impulsará a buscar nuevos retos en tu vida. Habrá un cambio de perspectiva que será positivo si enfocas bien tus ideas y las canalizas adecuadamente. En lo laboral, te conviene estar muy alerta, alguien en quien confías podría estar obrando a tus espaldas. Abre bien los ojos. También te puede interesar, sabes por qué casi siempre te cae bien alguien del signo Géminis. Cáncer en el amor. La influencia de la estrella Altar, por su proximidad en tu constelación astral, será la causante de que empieces a sentir nuevas emociones por alguien muy cercano a ti. Tu salud estará un poco propensa a verse afectada así que evita excesos y estrés para no tener padecimiento alguno. Pasar tiempo con esa persona te ayudará a despertar la atracción. También te puede interesar, emocional y comprensivo, así es cáncer con ocelo. Leo hay algo que no va del todo bien en tu relación de pareja, pero aún no sabes bien de qué se trata. Está bien que hagas cierto caso a tus intuiciones, pero no actúes ni des un paso adelante sin aclarar antes tus sentimientos o, de lo contrario, podrías tomar una decisión equivocada. También te puede interesar, ¿sabías que Leo es el signo de la ambición? Virgo estás a punto de hacer una compra importante. Pero no debes precipitarte, asesórate con el profesional adecuado y no des pasos en falso. En lo laboral, solucionarás varios problemas gracias al empeño que le pones a las cosas, pero al mismo tiempo caerás en un error que ya habías cometido anteriormente, así que concéntrate más. También te puede interesar, perfeccionistas y obsesivos, así son los nacidos bajo el signo de Virgo. Libra llegará a tus oídos un rumor que, aunque un principio te afectará bastante, luego descubrirás que era totalmente falso. A veces pecas de ingenuo y eso no es bueno. Si alguien te levanta la voz hoy, responde con firmeza, pero sin ponerte al mismo nivel de esa persona, es decir, dale una cachetada con guante blanco. También te puede interesar, ¿eres del signo Libra? Esto te interesa Scorpio no deberías aprovecharte del esfuerzo de los demás para conseguir tus objetivos. Si has obtenido una ganancia en algo, lo correcto es que repartas esos beneficios de manera justa y proporcionada. Sabes que eso es lo que te toca hacer, hazlo sin darle muchas vueltas, no lo dudes. La vida es un karma que todo lo devuelve en la misma medida. También te puede interesar, ¿sabías que Scorpio es el signo de la pasión? Sagitario no sigas insistiéndole a tu pareja con algo que no le apetece hacer o con ir a algún sitio donde no tiene la más mínima ganas de ir. No te conviene hoy provocar una discusión que puede traerte un mal rollo durante días. Al fin y al cabo, a ti te interesa esa persona, y no está de más que le des un gusto. Haz el intento de ceder a sus pretensiones. También te puede interesar, Sagitario es el signo de la aventura, y la alegría de vivir Capricornio de tu estrés, y prisas lo único que obtendrás es bastante cansancio. Y hoy te darás cuenta de ello, al precipitarte en tomar algunas decisiones en el trabajo, aunque estarás a tiempo de cambiar el rumbo. Será conveniente que analices la situación y confíes en tu instinto, seguro te llevará al camino correcto en tu carrera. También te puede interesar, ¿sabes cuál de los signos del Zodíaco es el más ambicioso? Acuario puedes plantearte un cambio en algunas cosas de tu vida que no te gustan. Mirar lo que te rodea de una manera positiva, y encontrar lo bueno que hay cerca de ti es la medicina apropiada para empezar a sentirte mejor. Puedes hacerlo si empiezas a creer más en ti mismo. También te puede interesar, estos son los signos más compatibles con Acuario. Piscis podrías tener ciertas molestias en la zona lumbar que afectarán tu salud si no pones remedio a los primeros síntomas. No te sorprendas si hoy te llega un mensaje un tanto raro o que no te esperas. Será de alguien que busca encontrarse contigo y te propondrá una cita. De ti depende el aceptar o no. También te puede interesar, Piscis es el signo de la intensa sensibilidad emocional telefórmula en vivo estilo de vida horóscopo horóscopo diario horóscopos predicciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!